El espárrago, una hierba peregne con flores originarias de Europa, África y Asia, ha sido uno de los cultivos más antiguos domesticados por los humanos hace al menos 5.000 años. Hoy en día se cultivan en diferentes rincones del mundo y está ganando reconocimiento como una potencia nutricional y medicinal. Beneficios para la salud de los espárragos Considerados como una fuente inagotable de alimentos saludables, los espárragos son una de las verduras con mayor densidad nutricional que existen. Entre los numerosos beneficios de los espárragos, el más popular es estimulante de la expresión de la orina. Los estudios han demostrado que los espárragos pueden estimular la eliminación de orina, aliviando así la dilución de agua. Además, muchos estudios recientes han demostrado que las propiedades de los espárragos pueden ayudar con otras funciones como ayudando a la pérdida de peso. Debido a sus altas propiedades nutricionales y a su alto contenido de fibra soluble, los espárragos pueden suprimir el apetito y ayudar a perder el peso en general. Prevención de la anemia por déficit de hierro. Los espárragos son ricos en hierro y otros nutrientes que pueden prevenir la anemia. Prevención de la enfermedad del Alzheimer. Los estudios han demostrado que una dieta rica en vegetales nutricionalmente densos como los espárragos pueden reducir la probabilidad de desarrollar la enfermedad del Alzheimer. La rutina exhibe acción antioxidante y antiinflamatoria. Los espárragos se pueden consumir de una forma cruda, cocida, en infusión y cápsulas. En cruda, en forma fresca, los espárragos pueden estimular la producción de orina debido a sus compuestos de rutina y glutación. Cocido. Para aprovechar al máximo el valor nutricional de los espárragos es mejor consumirlos al vapor o blanqueados en ambas formas. Los espárragos también tienen propiedades diuréticas. En infusión. Cuando se preparan un té caliente, las infusiones de espárragos pueden ayudar a prevenir la anemia por deficiencia de hierro debido a sus compuestos de glutación. En cápsulas. En esta potente forma medicinal, las cápsulas de espárragos pueden disminuir la detención de agua en el cuerpo a través de sus propiedades diuréticas. Los espárragos crudos son fáciles de encontrar en la mayoría de las tiendas, de supermercados o minimercados. Efectos secundarios de los espárragos. En la mayoría de los casos es seguro consumir espárragos en su forma culinaria. Sin embargo, puede desencadenar alergias alimentarias en algunas personas, ya sea que consuman por vía oral o se aplique tópicamente sobre la piel. Precauciones. Aquellos que son alérgicos a las secuestras o a los pueblos también pueden ser alérgicos a los espárragos, por lo que es mejor consumirlos con precaución hasta que se conozcan las posibles reacciones. Si bien es seguro consumirlos, las mujeres que están embarazadas o amamantando deben consultar a su médico antes de tomar espárragos en dosis medicinales, ya que pueden causar fluctuaciones hormonales. Nutrición de espárragos. Las propiedades medicinales de los espárragos se complementan con un notable valor nutricional. Estos vegetales son una excelente fuente de vitamina K necesaria para promover la coagulación y ayudar a mejorar la densidad mineral ósea y vitamina B9. Un nutriente importante que juega un papel clave en el desarrollo fetal. Promueve la generación de nuevos glóbulos rojos y mejora la absorción del hierro. A pesar de que presenta un bajo contenido energético, el espárrago contiene gran cantidad de nutrientes, especialmente los verdes. Además, al no presentar apenas grasa, es recomendable para personas que realizan dietas destinadas a combatir el sobrepeso. Asimismo, se trata de un alimento que contiene fibra, que ayuda a combatir el estreñimiento y regular el tránsito intestinal. También es diurético, por lo que es conveniente para eliminar toxinas de nuestro organismo. El espárrago destaca de gran cantidad de antioxidantes que ayudan a retrasar los signos de envejecimiento celular. Por otro lado, son ricos en vitamina C y E, aunque una parte se suele perder en la cocción. Estos refuerzan el buen funcionamiento del sistema inmune de nuestro cuerpo y actúan contra la acción de los radicales libres. 100 gramos de espárragos cocidos aportan 22 calorías y el 8% del valor diario de fibra dietética.